Hola, ¿cómo estás? Bienvenido seas a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y en esta ocasión quiero compartirte una bonita reflexión con una historia que en verdad creo te va a ayudar muchísimo. Así es que abre tu corazón y todo tu ser para que la escuches y para que la entiendas con mucho amor. Y bueno, voy a comenzar. Fíjate, hace más o menos unos 30 años, un matrimonio, don Carlos y doña Elvira vivieron casados durante 59 años, estuvieron juntos felices viendo crecer a sus hijos y definitivamente eran un modelo para todos los que los conocían. Aunque ya estaban mayores, siempre estaban juntos, salían a la calle de la mano, se abrazaban, se besaban con cariño y se decían palabras muy bonitas. Todos en el pueblo los conocían y los querían. Y los novios más jóvenes y también los matrimonios nuevos siempre decían, queremos ser como Carlos y como doña Elvira. Queremos amarnos siempre, queremos estar juntos toda la vida. Incluso cuentan que el párroco de aquel entonces también los tomaba como ejemplo. Claro que sí, de vez en cuando en las homilías deseaba que todos fueran como don Carlos y como doña Elvira. Pero bueno, lamentablemente, como los dos eran ya mayores, en una ocasión, en una mañana muy bonita, pero trágica también para don Carlos y para todo el pueblo, doña Elvira, cuando los dos iban de camino a visitar al Santísimo, se sintió mal y en ese momento se cayó. Le estaba dando un infarto. Don Carlos como pudo, llamó a alguien y rápidamente fueron por un taxi para llevarla al hospital. Ya de camino al hospital, don Carlos se veía muy preocupado, la tenía en su regazo y le tomaba fuertemente sus manos. Don Carlos estaba muy nervioso, tenía ganas de llorar porque doña Elvira estaba desmayada y lo único que hacía era rezar en silencio para que todo saliera bien. Pero como el pueblo no está cerca de la ciudad y allí no hay ninguna clínica, lamentablemente de camino, doña Elvira falleció. Fue el momento más triste para don Carlos. No sabía qué decir. El amor de toda su vida, con la cual había estado junto durante más de 59 años, en ese momento repentinamente había partido al cielo, llamó a sus hijos y organizaron el funeral. Durante todo ese tiempo, don Carlos estaba muy cerca de su esposa, callado y en silencio, apenas hablaba. Los que habían ido a acompañarlos, de vez en cuando, notaban que las lágrimas que las lágrimas salían de sus ojos. Pero allí estaba. No se quería separar ni un momento de su esposa. Allí estaba él, acompañándola durante todo ese día. Y durante esa noche, al día siguiente, fue la santa misa y el sepelio. Y ya cuando llegaron todos a casa, estaba toda la familia reunida. Los diez hijos de don Carlos y de doña Elvira, con sus nietos y también algunos bisnietos. Don Carlos seguía callado. A pesar de que sus hijos y sus nueras querían consolarlo, él no decía nada. Él se mantenía en silencio, tomando su café. De repente, llamó a uno de sus hijos, el cual era ministro de la Eucaristía. Y le dijo, hijo, tú que estás más cerca de Dios, ¿me puedes decir dónde está tu mamá? Y él le dijo, papá, ella está con Dios. Ella está bien. Ella ya no está sufriendo. Nuestro Señor la ha llevado a las moradas celestiales. Y mamá está allá. No te pongas tan triste, porque tú la volverás a ver. Igualmente nosotros. Nuestro Señor recuerda a papá. Le dijo su hijo, ha vencido a la muerte. Así es que vamos a rezar, para que tengamos mucha esperanza en el corazón. Y para que sigamos adelante. Y para que mamá desde el cielo nos vea aquí y esté tranquila, sabiendo que estamos bien. Ánimo, papá. Y en ese momento, todos sus hijos y nietos y bisnietos se acercaron a don Carlos y lo abrazaron. Lo llenaron de cariño, de muchos besos y también de muchas sonrisas. Los más chiquitos le decían, te queremos abuelito, te queremos abue. Así fue. Ese bello momento. Y de pronto, aunque ya era noche, casi las diez, don Carlos dijo, hijos, por favor, llévenme al camposanto. Quiero ir a ver a su mamá. El mayor de ellos le dijo, papá, no se puede, ya está cerrado. Y don Carlos lo miró y le dijo, no me vas a negar, este privilegio. Así es que todos los hijos acompañaron a su papá. Acompañaron a su papá. Hablaron con el velador del lugar y él los dejó entrar. Y con lámparas en la mano, llegaban a donde estaba doña Elvira. Allí, don Carlos se paró y estuvo un rato en silencio. De repente, una lágrima salió de sus ojos. Se puso a hacer oración. Y enseguida, dirigiéndose a sus hijos, les dijo, estoy muy agradecido con Dios porque me mandó a una mujer fantástica. Estuvimos durante 59 años juntos. Compartimos de todo. Iniciamos en pobreza. Ella me tuvo mucha paciencia. Yo no podía darle lo suficiente. A mí me daba mucha vergüenza que a veces lo que yo ganaba, ni siquiera alcanzaba para comer bien. Pero mamá, no sé cómo le hacía, pero siempre me preparaba cosas muy sabrosas. Ella me apoyó en todo momento, incluso en aquellas ocasiones en que perdía mi empleo y que solamente podíamos pedir prestado para comer cualquier cosa. Ella fue muy valiente y, sobre todo, supo darme mucho amor. Delante de ustedes reconozco que yo no hubiera sido tan buen esposo sin que ella me llamara la atención. Incluso les confieso, en alguna ocasión que empecé a caer en el vicio del alcohol, ella me regañó tan fuerte y se enojó tanto y terminó diciéndome, si no cambias me voy. Yo me puse a llorar como un niño. Me arrodillé ante ella y le dije, no me dejes. Le prometí a Dios delante de su altar que estaríamos juntos y la verdad es que te amo. Y a partir de ese momento dejé de tomar. Y así continuó. Don Carlos les contó cómo había nacido cada uno de ellos y les decía que a cada nacimiento él se ponía muy nervioso. Pero ella agarraba al pequeñito y lo ponía entre sus brazos y le decía, mira, es tuyo y Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para sacarlo adelante. No te pongas nervioso. Así continuó hablando don Carlos. Les contó muchas anécdotas que incluso sus hijos nunca habían escuchado. Por ejemplo, les contó de aquella ocasión en que fueron a la playa, pero como los dos eran ya muy olvidadizos, se les quedó el dinero. Solamente tenían lo del hotel. Pero como no querían darle molestias a ninguno de sus hijos, decidieron ir a empeñar la vieja cámara que llevaron. Y así, con ese poco dinero. Se gastaron toda una semana juntos, pero muy bonito, muy enamorados. Comían cualquier cosa, pero se la pasaron de lo más lindo. Incluso no dejaban de ir a la santa misa todos los días. Así fueron esas vacaciones y toda su vida. No tenían mucho dinero para gastar, ni mucho que ofrecerles a sus hijos. Pero eso sí, estaban enamorados y estaban muy contentos porque sus diez hijos, todos, absolutamente todos, tenían una carrera y todos estaban casados y eran muy felices. Allí se les soltó una lágrima a don Carlos y les dijo, justamente hace una semana estábamos platicando y tomándonos un café con pan. Y ella me decía, Carlos, hicimos nuestro trabajo muy bien. Nuestros hijos están ya grandes y todos muy contentos y felices. Tienen hijos y nosotros tenemos muchos nietos que amamos. Ya podemos descansar. Y allí se les soltaron varias lágrimas a don Carlos, que les dijo, yo le dije, no pienses esas cosas, basta ya, hablemos de algo más. Guardó un momento de silencio. Se secaron sus lágrimas y él les dijo, ¿y quién iba a saber que en pocos días ella partiría al cielo? Pero estoy tranquilo con eso. Se detuvo un momento y después les dijo, la verdad, me duele mucho, que mi esposa se haya ido. Pero me siento tranquilo, porque ella no tuvo que vivir esta agonía, este dolor tan terrible que siento yo, porque ella ha partido. Siempre me dio miedo tener que partir yo primero. No me la podía imaginar, allí solita, llorando porque yo me había ido. Y aunque me duele el alma, estoy tranquilo y le agradezco a Dios, porque fue de esta manera. Hijos, yo amé mucho a su mamá. Y lo que menos quería era que ella sufriera. No quería que sufriera mi partida, así como yo la estoy sufriendo ahora. Sé que mi corazón me duele y que estoy muy triste y que todos los días por la mañana en que tome mi café. Me voy a acordar de ella. Cuando llegaba y me daba un beso y me regañaba porque le ponía mucha azúcar. Sé que este dolor me va a durar toda la vida, pero estoy tranquilo y agradecido con Dios, porque le pude evitar a ella el dolor de verme partir. No soportaría verla desde el cielo a ella triste, pensando en mí y llorando porque ya no estaría a su lado. Hijos, ojalá y ustedes puedan también disfrutar a sus esposas, a sus esposos, amarlos mucho, perdonarlos y sobre todo ojalá y ustedes aprendan también a pedir perdón como yo le pedía perdón a mamá. Ojalá y ustedes vivan enamorados y que Dios les dé la gracia de conocer a sus nietos y gastar sus últimos días con el amor de su vida, así como Dios me lo concedió a mí. Hijos, recen mucho, sean humildes y pídanle a Dios la gracia de ser felices en sus matrimonios para que vivan tan enamorados como mamá y yo. Y por último, don Carlos les dijo, y les voy a pedir otra cosa, vivan como si cada día fuera el último. Tenía años en que mamá y yo nos comprometimos a ser felices cada día. Sabíamos que somos mayores y que en cualquier momento podíamos partir al cielo. Así es que nos hicimos un trato. Viviríamos cada día enamorados y haríamos muchos detalles el uno para el otro. Cada día nos dábamos un abrazo muy grande y muy fuerte. Rezábamos juntos y antes de irnos a dormir nos volvíamos a abrazar. Yo le besaba sus manos y le agradecía que ella había estado conmigo. Todos los días le agradecí y le dije que la amaba y lo mismo ella me lo decía a mí. Hijos, no permitan que pase un día sin que ustedes le muestren su amor y su cariño a las personas que les aman. Ustedes son jóvenes y tal vez no lo sepan, pero en cualquier momento y en cualquier instante pueden perder al amor de su vida. Por favor, no vivan ni un solo día sin amar a esa persona, sin pedirle perdón y sin darle ese gran abrazo que tanto van a querer darle cuando ya no tengan a esa persona tan amada junto a ustedes. Esas fueron las últimas palabras de don Carlos antes de despedirse de su esposa y de abrazar a todos sus hijos. Querido Feligrés Digital, te he querido compartir esta experiencia de vida para que tú y yo aprendamos algo. Me gustaría que escribieras aquí debajo en los comentarios qué es lo que has aprendido. Yo estaré muy al pendiente para leer con gusto lo que esta anécdota te deja en el corazón. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendiga, te guarde, te llene de amor y te conceda la gracia de vivir enamorado de Dios y de las personas que tienes, así como don Carlos y como doña Elvira. Y me despido recordándote que la vida junto a Dios es fantástica.